Reagrupación familiar paso a paso, punto por punto, y te voy a decir todos los requisitos. La reagrupación familiar únicamente se aplica para aquellas personas que tengan el permiso renovado, es decir, ya tienes que haber hecho la primera renovación, y siempre y cuando no seas español, es decir, si ya te has nacionalizado, ya no te aplica la reagrupación familiar, como técnicamente es así, porque el otro lado si no es régimen comunitario. ¿Qué tienes que cumplir? Bueno, pues si son esposo o esposa, o hijos menores de 18 años, fácil. Únicamente tienes que tener contrato de trabajo, depende de con las personas que quieras regrupar, si son hijos es fácil de cumplir, pero medios económicos con contrato de trabajo, piso, es decir, informe de vivienda adecuada, deberían soportar también la documentación de estas personas, ya sea pasaporte, ya sea actas de matrimonio, etc. Tenemos que aportar también el parentesco, como digo, acta de matrimonio, partida de nacimiento, etc. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar el parentesco. Después también tenemos que aportar, como digo, tu contrato de trabajo, el contrato del piso y, sobre todo, nóminas, seis nóminas y el contrato de trabajo compulsado ante notario. Deberás ir a un notario español para que te compulse estos documentos. Y en último lugar, únicamente quedará ya pagar las tasas para presentarlo en extranjería. Ojo, el familiar tiene que estar fuera. Cuando nos den el favorable en extranjería, el familiar va a venir a España y le vamos a sacar un permiso de residencia al igual que el tuyo.